Quisiera darte el mundo entero A partir de ahora, no importa cuánta tierra nos avienten No vamos a dejarnos enterrar, nos vamos a sacudir Y vamos a ser los mejores estudiantes del mundo En una caja de cristal Solo hay una cosa que puede detenerte Tú mismo Hay niños de su edad en el mundo Que son capaces de resolver fórmulas complejas de cálculo ¿Cómo podrían los alumnos de la escuela José Urbina hacer ese tipo de cosas Si no tenemos computadoras, ni internet? Pero ¿saben qué? No necesitamos nada de eso Lo que cada uno de ustedes necesita Ya lo tienen Y se llama Potencial ¿Tú crees que yo podría ser ingeniera espacial? ¿No tendría usted que estar dando clases ahorita? Mejor les dejo que aprendan El mundo ha cambiado, señor Juárez Y nosotros no Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años Entonces se desconectan Se alejan Y los perdemos Usted me preguntó que por qué vine aquí Ya no quiero perder más niños Ni uno más Llevarte al espacio sidera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!